Hola, me llamo Guillermo y hoy vamos a hablar del episodio 6 y final de temporada y de serie de Falcon and the Winter Soldier. Muchas gracias por acompañarme una semana más en estas críticas de película análisis que estoy haciendo, os lo agradezco muchísimo de veras. Como he ido haciendo las reviews de todos estos episodios y también hice de WandaVision, todo este análisis va a tener spoilers, así que si no habéis visto el final de temporada, vedlo antes de ver este vídeo porque voy a comentar algunas cosas en detalle. Terminaba el vídeo anterior comentando cuál sería el traje de Falcon, de Sam, ya no podemos llamarle Falcon, ya no es Falcon, es Capitán América. Y bueno, no tardamos mucho en ver el nuevo diseño de este traje que supongo que han diseñado los de Wakanda, no tengo ni puta idea, tampoco lo explican. Y todo el mundo piensa que el traje es bastante la hostia, a mí no me ha gustado. Sinceramente sí, es muy parecida a los cómics, me parece que está bien, pero el diseño a nivel cinematográfico me parece que es como acolchado, es como si fuera un poco el muñeco de Michelin, no me ha gustado mucho el traje. No digo por tanto por los colores sino por la textura, pero vamos, estos son pejerías mías, ¿vale? Respecto al capítulo, la verdad es que ha sido muy, muy cinematográfico, toda la acción, toda la fotografía, todo el montaje ha sido totalmente como si estuvimos viendo una película de Marvel o de cualquier tipo de acción similar en el cine, lo que está de agradecer, la verdad es que se ha hecho bastante disfrutable. Por otro lado, el capítulo ha tenido algunos momentos bastante álgidos, en particular ha sido con el momento de Sam en el que estaba ahí después de tener a todo este equipo ahí, que estaba liándole y demás, ¿vale? Bueno, ella está delante de las cámaras con los políticos, haciendo ese discurso que quizás es un poco forzado, pero la verdad es que, bueno, está justificable, el momento es perfecto, delante de las cámaras y todo lo que dice es muy bueno y recalco, ¿vale? Porque este análisis no va a ser solo un análisis del episodio sino de toda la serie. Y creo que lo más destacable, lo más rescatable también de toda esta temporada ha sido el mensaje, ¿vale? El mensaje que han querido tratar porque al final, como decía en el vídeo anterior, no ha habido un villano como tal, si hemos tenido a Zemo, hemos tenido a los Blacksmassers y demás, pero el villano realmente de toda esta serie y en gran parte el villano de todas las películas en particular de Capitán América es el sistema. Porque sí es cierto que, por ejemplo, la de Capitán América 2 era un buen thriller político, aparte del mensaje que querían decir. Aquí el thriller se ha diluido un poco y han potenciado mucho el mensaje y lo agradezco, ya sea por esos daños colaterales que el sistema ha creado en la imagen de Sam, en la imagen de Bucky, en la imagen de Isaiah, en la imagen del propio John Walker, como también comenté. Y es lo que más me ha gustado de toda esta serie y en este capítulo lo refuerzan mucho en esa discusión que tiene con los políticos en la calle, delante de las cámaras, como que ellos tienen el poder y realmente pueden hacer algo y por todas estas gestiones burocráticas, lo que tardan en hacerlo, toda esta gente activista pues sale a la lucha y en algunas ocasiones van un poco más allá y se vuelven un poco más extremistas como era el problema de Cardio. Que al final, bueno, pues sí hay una especie como de medio batalla dialéctica, medio batalla física entre ella y Sam, al final Sharon la cribilla a tiros porque, bueno, al final sí, Sharon era el power broker, como muchos teorizaban, por la tontería esta de que no utiliza un iPhone y utiliza un móvil Android y los malos en las películas de Marvel no pueden utilizar iPhones. Es una estupidez, pero bueno, tenían razón. Y quitando eso, pues sí que se vieron los cambios anteriores que era un poco turbia, aparte de que esta de la vida no hay en Madrid pur y demás, sino que había contratado al francés al principio de la serie y después más allá. Entonces la cuestión es que ella sí que había estado intentando desequilibrar el sistema de poder global después de todo este blip y de cómo estaba la situación con toda esta gente refugiada y demás, y me parece correcto. El problema es que Carly se le fue de las manos. Y bueno, pues para que no descubran que ella es el power broker, la cribilla tiros a él, ¿no?, al francés, y después mata a Carly. Y el personaje de Carly, pues, quedó ahí, sin más. La verdad es que no es un personaje que recordaremos a la larga, yo por lo menos se me ha olvidado en ya. Y con el tratamiento que están dando a Sharon me parece, bueno, sí, digamos que interesante, porque no es ni mala ni buena, solo es otro tipo de pensamiento. Pero, por ejemplo, hay una escena por gritos en este episodio que no me ha dicho mucho. Le han dado el perdón, es agente Carter de nuevo y llama al teléfono como, tenemos algo ahí oculto, pero me ha dejado sin más. Hay una cosa del capítulo que, bueno, me ha gustado ver, pero también después de pensarlo he dicho, ¿por qué cojones? Cuando John Walker tiene esta especie de redención en el episodio y lucha con Codo, con Codo casi, con Sammy, con Bucky para detener estos Black Smasher y todo lo que estaban haciendo, en el capítulo anterior estaban a punto de matárselos unos a los otros, y aquí ahora son como hipercolegas. De hecho, él y Bucky hay un momento en el que como se hacen bromas y chascarrillos, y hace nada, hace unas putas horas, os estabais matando, ¿sabes? Y bueno, me ha gustado, hay un momento en el que él tiene que decidir entre salvar ese camión de gente que está atrapada, que al principio no lo hace y se pone a pegarse con Carly, pero bueno, hay un momento en las obras en las que tiene que decidir entre detener a Carly y a esta peña, o salvar al camión, y era un poco lo del duende verde, van a Spiderman 1 en plan de, salva a esta autónoma, salva a Medellín, me recordó un poco. Y bueno, al final es como medio héroe, creo que le van a rescatar, si se le ve que al final coge el papel de US Agent, como en los cómics, y que le recluta a esta tía, que es Madame Aydra, ¿vale? En los cómics y demás, pero también otra vez toda esa historia, como están en la zona del juicio, ¿vale? En el juzgado, y están ahí hablando tranquilamente, estos nuevos trajes, no tienen otra puta casa. Han cogido a la Julia Dreyfus y le han dicho, mira, vamos a grabar todas tus escenas aquí, entonces no vamos a buscar otra localización. Me pareció un poco cutre, sinceramente. Y bueno, pues seguramente le volveremos a ver a John Walker, creo que es de los mejores personajes de la serie, lo que más me ha gustado de su desarrollo, porque no es ni bueno ni malo, también es una especie de antihéroe, creo. Y sí, bueno, ha tenido comportamientos un poco excesivos y se le ha ido un poco la pinza, pero creo que desde un punto de vista casi justificable por cómo se le ha tratado desde un inicio, porque se nos planteaba que teníamos que odiarle, pero yo dije que hasta que no mató a este tipo de una manera tan violenta y que se le fue un poco de las manos, tampoco lo odiaba. Sí, se le estaba yendo un poco, era un poco imbécil, pero tampoco me parecía que era imbécil porque sí. O sea, tenía bastante razón porque Sam y Baki, como dije, no le estaban tratando bien. Y bueno, parece ser que al final sí que Baloncemo se carga al resto de Black Smasher desde la cárcel, desde el RAF, que es donde está encerrado, y no sabemos si eso se interconectará con Thunderbolts, con el General Ross. Después, la historia de que Sam al final elija ser el Capitán América, no es como Steve, ¿vale? Que él se escogió, ¿vale? Se eligió a Steve para ser el Capitán América. Sam elige representar eso. Y me hace mucha gracia que después también la gente le dice en plan, mira, tú realmente quieres volverte a ese sistema. Le dice, claro, ¿y tú quieres ser eso? Y dice, sí, pero de forma diferente. Él sabe que el sistema está jodido y tiene muchas fallas, pero él va a luchar por mejorarlo y va a luchar por defender un ideal. Y me gusta mucho, como al final también tiene esa conversación con Isaiah, y no solo eso, sino que él ahora, pues con su poder mediático, ¿vale? Con su poder político, al final, consigue que se dé una representación entre ese museo de Capitán América y de los héroes americanos a Isaiah y a todo su pelotón de afroamericanos que, bueno, pues sufrió durante la guerra y también se experimentó con ellos y se les encerró porque robaron el escudo. No se explica bien por qué, pero bueno, me gusta que al final sí que se les dé una representación y que no se le caigan en el olvido. Tampoco justifica los años que el pobre Isaiah ha estado ahí en la cárcel sufriendo esos años. Me gusta lo que dije, esos mensajes que ha intentado trabajar la serie políticos y sociales. Y en cuanto a Baki, bueno, pues también ha tenido un bonito desarrollo en el que al final ha conseguido escapar de sus fantasmas, gracias en particular a la relación de amistad que ha tenido con Sam. Y al final, como él le dice, una cosa no es intentar apoyar a la gente a la que ha hecho daño, sino abrirte completamente y decir lo que ha ocurrido, aunque eso significa a lo mejor perderles, que es lo que hace con su amigo asiático cuando le dice que mató a su hijo porque, bueno, estaba fuera de su control. Es una escena triste, pero bueno, creo que ahí también cierra un capítulo. Y también, bueno, después vemos escenas con la psicóloga, pequeños planos con la psicóloga, pequeños planos con el amigo este soldado de Sam. Creo que eran como personajes que habían aparecido en primeros capítulos y los meten ahí de repente como, ah, ¿os acordáis que estos estaban también ahí? Pues mira, os lo metemos ahora para hacer las tramas. Creo que la serie se ha visto afectada de alguna manera por la pandemia. O sea, está claro, ¿vale? Se dijo que tuvieron bastantes problemas a la hora de rodarla, entonces creo que o acortaron o agilizaron algunos procesos, como ocurrió también con WandaVision. Y, bueno, al contrario de esta serie, la de WandaVision, como he dicho, en la de Falcon y Winter Soldier, creo que sí tiene una progresión bastante hacia arriba. La serie empieza un poco más suavecilla y va mejorando. Incluso al final también que tenemos la escena de la escuela hermana y lo del puto barco. Y su familia me parece que está bien, porque tienen que dar un poco de contexto. Sí que es cierto que los primeros episodios me parecieron que estaban un poco más flojilla y no sabían exactamente qué querían contar, o los mensajes que transmitieron, o la historia casi también que contar con Sammy y Bucky, o por lo menos no desde una manera rápida y da un poco más suavecillo todo. No es necesario comparar, pero sí tendría que comparar entre WandaVision y Falcon, creo que WandaVision es un producto más interesante a nivel creativo y un poco más inteligente. La de Sammy y Bucky, pues lo que dije. Creo que lo más importante y más rescatable que hemos podido sacar, que también ya teníamos un poco de ello en las antiguas de Capitán América, es el mensaje social y político y de poder que ha tratado la serie. Y es por todo ello que voy a apuntar la serie con un 6 y medio. Y bueno, ya se ha confirmado que va a haber una cuarta película de Capitán América, ahora ya con Sam como nuevo Capitán América, y veremos hacia dónde van los nuevos episodios y nuevas películas de Marvel. La siguiente será la de Loki, que se estrena en junio, si no me equivoco. Para ese momento no sé si seguiré haciendo reviews semanales o ya directamente de toda la temporada, porque la verdad es que, por ejemplo, en esta serie sí que me ha costado un poco hacer más semanales, no me daba tanto pie como la de WandaVision. Ya veremos. Comentadme qué os ha parecido vosotros también en esta serie, si os ha gustado o no, si habéis pensado que es mejor o peor que WandaVision, si queréis compararla. Si os gusta el nuevo traje de Capitán América, si os gusta cómo han terminado los personajes y hacia dónde ha ido sus caminos, muchísimas gracias a todos por acompañarme en un vídeo más, suscribiros para las próximas novedades y las críticas que haga, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos! ¿Qué esperabas? ¡Gracias! ¡Gracias!